¿Qué es el curso de capacitación del Instituto Superior de Educación Física? ¿Qué es el curso de capacitación del Instituto Superior de Educación Física? Eso se pudo subsanar, el Termas del Daimán permaneció abierta, uno de los guardavidas hizo la guardia correspondiente y bueno, después se apeló a funcionarios municipales del servicio de Termas del Daimán, alguno que ya había sido guardavida, que estuvo en la vigilancia y en la información de los turistas. ¿Algo fue además que faltó comunicación entre la dirección de turismo y los guardavidas? No, nosotros en este momento, por también razones de fuerza mayor, el encargado de guardavidas, Oscar Galeano de Termas del Daimán, se encuentra en una licencia médica que eso hace que haya algunas dificultades a la hora de organizar el servicio. Pero estamos en contacto permanente, en este caso está cumpliendo la encargatura el guardavidas Mario de Régibus, con el cual me comuniqué durante el día de ayer en varias oportunidades para justamente tratar de solucionar el tema. ¿Se habló de falta de personal en Daimán y también en ANAPE? Nosotros en Termas del Daimán tenemos 16 funcionarios guardavidas, con los cuales cumpliríamos el servicio en condiciones normales. No hay problema, entonces en cuanto a que no se vuelva a ocurrir esta situación. No hay inconvenientes, por supuesto que la administración está teniendo la flexibilización por el hecho de que se está dictando este curso, que es un curso que para nosotros es importante porque lleva a la profesionalización del sector guardavidas, de funcionarios de muchos años de carrera que no estaban titulados y que de alguna manera no podían acceder a la universidad por no tener bachillerato completo. Este curso permite que por ser guardavidas con experiencia y en actividad puedan asistir a clase. Es un curso de 8 meses, por lo tanto durante los 8 meses se va a tener que dar un esfuerzo, tanto de la administración como de los propios trabajadores. Gracias.